Música Esis seu olhar Cuando encontro meu Fala de unas cosas Que yo nem paso a acreditar Doce es sonhar E pensar que você Gosta de mim Como yo de você Mas a ilusión Cuando se desfaz Doe no corazón De quem sonhou Sonhou demais Ah, si yo pudiese Música Mas a ilusión Esa ilusión Esa ilusión Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!